Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. La feria tiene una propuesta de dispositivos innovadores e inmersivos. ¿Qué digo de inmersivos? Quiere decir que los estudiantes están adentro de un juego, adentro de un dispositivo. Ahora estamos parados en el laberinto de la convivencia, que se trata de que los estudiantes sean protagonistas del juego y que estén dentro del juego. También hay dispositivos como salas de escape, donde los estudiantes ingresan a la sala de escape, al juego, y con diferentes propuestas y dinámicas, también ponen en juego sus saberes. Es decir, si estamos dentro de una sala de escape, con nuestros propios saberes, tenemos que descubrir de qué forma salir de ahí. También trajimos una kermés de ingenio, donde todos los estudiantes pueden pasear y hay juegos de ingenio que nos ponen en un estado resolutivo, que tenemos que resolver problemas. Estos dispositivos de salas de escape son para el tercer ciclo, para sexto y séptimo. Para el segundo ciclo, es decir, cuarto y quinto grado, hay un taller de podcast, un taller de creatividad y un taller de sonidos del río. Esos tres talleres ponen a los estudiantes en dinámicas innovadoras. Es decir, jugar con las tecnologías, jugar con el aprendizaje y jugar con la creatividad. Nosotros con la feria tratamos de proponer diferentes tipos de enseñanza. Es decir, empezar a buscar recursos y herramientas diferentes para poder desarrollar en el aula. Son propuestas innovadoras que lo ponen al estudiante como protagonista, no solo como un escucha de los saberes, sino lo ponen en una situación de protagonismo y ellos mismos tienen que resolver esos problemas.